Finalmente es lunes y Ayacos ya recibió su visa Ahora ya se puede unir a la fiesta Aunque, bueno, un poco tarde, ¿no? ¿La fiesta ya está por acabarse? Pero bueno, llega ahí a Cosa Global ¿Qué tal está? Vamos a verlo, ahora mismo NOMINACIÓN ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a su canal donde ríen, se informan Y al final de cada video terminan con una sonrisa en el rostro Espero que tengan una linda semana en este inicio de mes, noviembre Bienvenidos a su canal favorito Sensei Yakots ¡Novidor ON! Y el día de hoy vamos a hablar de nuestro nuevo banner Y algunas otras cositas más Además hablaré un poco del estado del juego Y lo que habla la gente últimamente Pero, 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 antes de partir Te recuerdo que hoy estaré en vivo a las 18 horas servidor Jugando un poco Sensei Yakots Conversando con la gente Jugando un poco de PvP En lo de siempre Te esperamos amigo Y también, te pido por favor Que me dejes un like Te suscribas al canal Compartas mi contenido De esa forma La nominación y la comunidad de Sensei Yakots Va a seguir creciendo Muchas gracias Ahora, vamos a hablar un poco de El gatito de la fortuna No lo he hecho aún Quiero aprovechar esto para saludar a mi amigo Galvatron Por hacer un videíto En su canal de conspiraciones de Sensei Yakots Sobre una pequeña cabala Para el gatito de la fortuna Les recomiendo que vayan a verlo Voy a dejar el link del canal en su descripción Es un canal entretenido, la verdad Vayan a ver el video Dejen su like Suscríbanse Y ayudémoslo A que crezca un poquito más Ok Yo no voy a hacer No voy a hacer cabalas Voy directamente full Tengo 882 gemas Vamos a ver el primer tiro 23F El segundo tiro Voy a dejar anotado que tenía 882 Disculpen 882 Ok El segundo tiro 3048 Ok 8 gemas Plim El tercer tiro 72 Ok Luego 150 188 Vamos a ver cuánto me da 16313 Ok Plim El siguiente tiro De 240 A 288 Vamos a ver 273 Ok Very very nice El siguiente tiro De 330 A 388 Plim 354 24 gemas Ok El siguiente tiro De 500 A 588 Plim Ok 529 Y Ahora viene El Rechar Espacio de extraer Rechazar Tenía 882 Tengo 999 Ya tengo más de 100 Rechazar Ya tengo más de 100 gemas Y ahora este es el tiro Que vale la pena De 660 A 888 Vamos a ver Plim 727 Y terminé con 1066 Vamos a ver 882 Menos 1066 Este Gatito gané 184 gemas Ok Nada mal Me va a servir Para comprar Los libros De la tienda De intercambio Y además Tenía Estas cajitas De acá Que fuimos acumulando Durante Durante Halloween Vamos a abrirlas Todas ahora Plim Una gema Wow F Aquí si Me cayó el F Bueno 40 mapas Del tesoro del patriarca Pero solamente una gema Paloma suicida Para mi Escribe tu mismo Amiguito En la caja De los comentarios Como te fue con el gato Cuantas gemas Te dio Bien Vamos ahora Con el banner De la semana Que como lo dije En el directo Del día sábado Yo esperaba Que fuera Ayakos De Garuda Y así fue Algunos dijeron Que no sería posible Porque siempre La unidad nueva Llega durante Yamir Pero ya habían pasado Muchas semanas Sin unidad nueva Pero Bueno Eso da igual Me da Y un poquito De miedo Eso sí Porque Eso significa Que podría llegar Farao Para Yamir Posiblemente Dentro de dos semanas Más Bueno Como sabemos Ayakos Es el tercer juez Del infierno Sin visa Hasta ahora Y es una unidad De control Puede mandar A volar A tus enemigos Para evitar Que hagan acciones Y también puede Robar la vida Y ataque de sus rivales Si quieres conocer Un poco más Sobre él Te invito A ver El video Que hice El día de ayer Haciendo clic Ahora Arribita Para poder ir A ver el video Obviamente Después de ver Este amigo Ayakos Se une al pool Lo cual son Buenas noticias Y malas noticias También Porque el rate De obtener Una unidad Específica Se irá Achicando Más Y más Pero En fin Eso ya Es tema Para otro video Por cierto Hablando De otras cosas La moderadora Phoenix En Discord En el Discord Oficial De Sinseyakots Hizo Una pequeña Encuesta Sobre El traspaso De cuentas Que se ha Rumorado Mucho Aquí está La fotito Lo vamos a traducir Bueno A todos Necesitamos Feedback Y tu opinión Acerca De la transferencia De cuentas De un servidor Nuevo A un servidor Antiguo O sea Si eres del servidor Sin cuenta Podrías pedir Tu traspaso De toda tu cuenta A un servidor Más viejo Del 1 al 49 No a servidores Más nuevos Y las preguntas Que deja acá son ¿Cuál es tu opinión Acerca de eso? ¿Cuál deberían ser Los requerimientos Para que Un jugador Pueda solicitar Un traspaso De cuenta A un servidor? ¿Cuánto Debería costar? Porque Bueno Muchos dirán Quiero que sea gratis Señor Navidor Pero Si 10.000 jugadores Piden Un servicio De transferencia Sería algo Que tomaría Mucho tiempo Y Al final Bueno Se terminaría Haciendo mal Algo tiene que Costar Porque es un Es un servicio Extra Que creo que Ningún O casi ningún Juego gacha Que se base En servidores Ha Hecho algo así Y la cuarta Pregunta ¿Estarías Interesado En transferir Tu cuenta A otro servidor? Eso Me imagino Que dependerá Mucho de Si tiene un Valor No Porque Si es Gratis A muchos Le interesaría Pero Si costara A muchos No les interesaría ¿Tú qué opinas Al respecto Sobre este Sistema De transferencia De cuentas ¿Se debería Implementar? ¿No se debería? ¿Y cuáles serían Las respuestas A estas preguntas De acá? Escríbelo En la cajita De los comentarios Y bueno Antes de pasar A nuestro último Tema del video De hoy Quisiera Mandarle Un saludo A mi amigo Denguemon Denguemon O sea El mon Del dengue Es un Digimon De dengue Ok A mi amigo Denguemon Y también A su amigo Polakens Que le dicen Polaco Porque no le cree Que nuestro amigo Denguemon Se comunica Con Conmigo Así que F Por ti Polaco El señor Nomidor Se comunica Con Todas las Personas Que aman Este juego Que son Buena onda Y que Incluso si Mandan Un saludo Yo trato De responder Siempre Todos los Comentarios Aunque me Demore Mucho Así que Saludos Amigos Y bueno Y ahora La parte Que va a Tomar Más Tiempo Del video Quiero Que Hablemos Un poquito Muchachos Porque Mucha Gente Me ha Preguntado Sobre Esto Constantemente Me ha Preguntado Sobre Mi Opinión Y En Realidad El Meme De Están Desinformando Se Está Volviendo Un Poquito Real Yo No Quiero Desvalidar La Opinión De Nadie Con Esto Simplemente Voy a Dar Mi Punto De Vista El Que Este De Acuerdo Pues Genial El Que No Lo Este Genial También Yo Nunca He Querido Ofender A Nadie Mi Historial En Mi Canal Lo Muestra Yo Siempre He Sido Un Youtuber Que Trata De Ser Positivo En La Mayor De De Las De Cosas Porque Este Es Un Juego Para Divertirse Y Yo Creo Que Debemos Divertirnos Más Que Pasar Rabias En Un Juego Porque Nosotros Jugamos En Nuestro Tiempo Libre El Juego Debe Circular Alrededor De Nuestra Vida Y No Nuestra Vida Debe Girar Alrededor Del Juego Recuerden Siempre Eso Muchachos Y Bueno Para La Gente Que Se Ofenda Por Lo Que Voy A Decir O Me Digan Vendido Que Se Yo Les Voy A Dar Las Gracias Que Me Sigan Haciendo Relevante Incluso Dentro De La Crítica Porque Para Que Lo Sepan Chicos Los Dislikes O Llenar Un Video De Comentarios Negativos Ayuda De Todas Formas A Este Fin De Semana Mi Amigo Jazzlog 09 Al Cuál Le Mandó Un Fuerte Abrazo Sacó Un Video En La Miniatura Acá El Link Lo Pondré En La Descripción Del Video Con El Título Seinseya Cuts No Está Muriendo Lo Cual Es Un Título Fuerte Pero Que Era Necesario Porque El Contenido De Su Video Es Más Que Nada Hablando De Lo Emocional Que Significa Seinseya Para Nosotros Y Por Que Disfrutamos De Este Maravilloso Juego Pero Mucha Gente Está Diciendo De Forma Catastrófica Por Redes Sociales Que El Juego Ya Se Murió Está Muriendo Etc Y Lucas Quería Dar Este Mensaje De Esperanza De Comprensión Porque El Juego La Verdad Chicos No Se Está Muriendo Está De Verdad Muy Bien Vienen Cosas Emocionantes Nuevos Personajes Etc Todo Eso Lo Dijo Lux Sobre El Estado Del Juego Pero Yo Quiero Complementar Un Poquito Más Eso Pero No Desde El Lado Emocional Quiero Dar Un Poquito Más De Datos Al Respecto Y Lo Que Quiero Decir Es Muchachos El Juego No Está Muriendo De Hecho Para El Tiempo De Vida Que Lleva Un Año Y Dos Meses No Va Para Nada Mal Incluso Si Tomamos En Cuenta Que Este Juego No Tiene Un Mercado Norte Americano Porque Si Lamentablemente Por Cagadas Del Distribuidor De La Serie Original En Su Momento Los Caballeros Del Zodíaco Son Totalmente Irrelevantes Y No Existen En Estados Unidos Y Eso Desde Un Comienzo Podría Haber Lastimado Mucho Al Juego Porque La Ganancias Que Un Juego Gacha Recibe En Su Versión Global Es Por Lo Que Genera En Estados Unidos Y Lo Que Genera En Estados Unidos Este Juego Es Cero O Muy Cerca De Cero Pero Si Nos Vamos A La Página Sensor Tower Que Es Una Página Donde Se Pueden Ver Estimaciones De Cómo Lo Está Haciendo Una Aplicación En Diferentes Países El Link Que Los Estoy Engañando O Desinformando Este Juego Saint Seiya Cots Fuera De Estados Unidos Donde Allá En Esa En Ese País En USA Ni Siquiera Ranquea Dentro De Los Top 200 En Otros Países Y Mercados Fuertes De Saint Seiya Por Ejemplo Latinoamérica Francia Etc Vemos Que El Ranking De Ganancias De Saint Seiya Cots Está Cada Día Siempre Dentro En Septiembre Tuvo 90.000 Descargas En Android 20.000 Descargas En IOS Con Un Millón De Dólares De Ganancia Estimada En Cada Versión Por Separado Y La Verdad La Cantidad De Descargas También Me Coincide Con La Cantidad De Servidores Que Hay A Finales De Septiembre Cuál Nuevo Cuando El Servidor Anterior Llega A 10.000 Jugadores Registrados Entonces En Este Tiempo Llegaron Cerca De ¿Cuánto? 80.000 Jugadores Y Bueno Digamos Que De Esos 80.000 10.000 Son Cuentas Reroll Pero Aún Así Son Muchos Jugadores Obviamente Estos Números Son Estimativos Por Lo Que Muestra Sensor Tower Pero Muy Pocas Veces Están Equivocados O No Muy Alejados De La Realidad Tencent Tiene Esta Información Obviamente Totalmente Al Dedo Al Cayo La Saben Totalmente Ustedes Estiman O Realmente Creen Que Estos Números Son De Un Juego Que Está Muriendo Ahora También Ustedes Podrían Decir Es Que Señor Nomidor Los Números Esos De Descarga Son De Gente Que Ha Reinstalado El Juego Por Los Bus Muchachos Quiero Que Entiendan Una Cosa Este Juego Debe Tener Cerca De 700 Mil 800 Mil Jugadores Activos Y En Redes Sociales No Deben Pasar De Las 50 Mil Personas Que Escriben Mensajes Ya Sea En Facebook Oficial En Grupos Distintos De Compruébenlo Ustedes Mismos Pregunten En Sus Legiones Cuantos De Sus Compañeros Escriben Activamente En El Facebook Oficial De Sensei A Cots Hagan Ese Pequeño Censo Y Puede Que Se Lleven Una Sorpresa No Crean El Pesimismo Que Leen En Facebook Amigos Ahora Siendo Honestos Aparte De Pesimismo Ha Habido También Un Poco De Mala Leche Mala Onda De Parte De Algunas Personas Es Esforzarse En Decir Que El Juego Está Muriendo Porque No Se La Verdad Troleo Mucho Tiempo Querer Hundir Al Juego Esa No Lo Creo Pero Bueno Voy a Dejar Esa Intentativa También Porque Miren Primero Dijeron Con El Pasar Del Tiempo Que Seven Deadly Sins Iba A Matar A Sensei A Cost Que Paso Cuek Luego Sensei Shining Soldiers Creo Que Se Llamaba Iba A Matar A Sensei A Cods Que Paso Cuek Y Ojo Ese Juego Que Tiene Como Un Décimo De La Parte Que Tiene Sensei A Cods Está Bastante Saludable La Gente Lo Juega Etc No Está Muriendo Si Un Juego Que Hace Un 10% De Lo Que Hace Este Juego No Se Está Muriendo Como Podría Este Juego Estar Muriendo Luego Dijeron Que La Versión Japonesa De Sensei A Cods Iba A Matar A La Versión Global No Quiero Decir Nombres Porque No Quiero Pelearme Con Nadie Pero Si Amiguitos Hubo Gente Que Dijo Esa Lucura Con Total Con Con Que La Gente Iba Dejar De Jugar Sensei A Cods Global Y Se Iban A Ir A Versión Japonesa Y Por Eso El Juego Iba A Morir Y Les Cuento Algo En La Versión Japonesa No Existen Los Libros Azules Si Como Lo Leen No Existen Los Libros Azules Y La Única Forma De Subir Habilidades De Una Unidad Es Sacando Copias De Y Dentro De Ese Tiempo Que Van A Decir Que Slam Dunk Cuando Llega Global Va A Matar También A Sensei Y A Cods Es Un Círculo Vicioso Sin Fin Amigos Pero Bueno Para Concluir El Juego No Está Muriendo Amigos Tiene Un Desaceleramiento Respecto Al Boom De Los Primeros Meses Claro Que Si Pero Ni Si Quiera Está Cerca De Morir Existen Personas Que Abandonan El Juego También Es Cierto Pero También Como Gente Abandona El Juego Hay Gente Que Entra Al Juego Hay Un Desaceleramiento Como Muchos Lo Están Diciendo Un Aplanamiento Del Juego Pero Eso Es Normal En Cualquier Juego Gacha Muchas De La Gente Que Es Catastrofista Con El Juego No Han Jugado Un Gacha En Su Vida Este Es El Primer Y Todo Eso Pero Esto Es Algo Totalmente Normal Si Ya Hubiera Un Aplanamiento Un Declive Del Juego Que Pasaría Con Otros Juegos Que Llevan Mucho Más Tiempo Como Yu-Gi-Oh Duel Links Bleach Etc Ya Deberían Estar Enterrados Y Muertos Si No Ahí Están Bastante Saludables Bastante Bien La Gente Se Divierte Ahora En Este Juego Existen Errores Por Supuesto Muchos Se Deben Hacer Cosas Para Mejorar También La Intención De Este Mensaje No Es Decir Que Todo Está Bien Meter El Polvo Debajo De La Alfombra No Pero Muchachos Entre Decir Que El Juego Tiene Algunos Problemas Y Hay Que Mejorar Cosas A Decir Que El Juego Está Muriendo Hay Un Trecho Inmenso No Se Contagien De La Toxicidad Y Del Compartan Con Buenas Comunidades Y Van A Ver Que Van A Disfrutar Más El Juego Y Bueno Este Fue El Mensaje De Hoy Espero Lo Hayan Disfrutado Gracias Por Ver El Video Por Favor Nuevamente Te Pido Que Te Suscribas Dejes Like Y Compartas El Video Así Vamos A Seguir Creciendo Y Tu Comentario Lo Escribas Con El Hashtag De Hoy Hashtag Sin Libros En Japón Y Bueno Chicos Cuídense Mucho Tengan Una Excelente Semana Que Este Noviembre Sea Genial Para Todos Nos Vemos En La Próxima No Vidor Uff Subtitulado Subtitulado